¡Suscríbete al canal! Los estudios del Dr. Ojeda son de gran importancia, pues vienen a profundizar y a complementar estudios e investigaciones previas para demostrar cómo ciencias tales como la astronomía, la geometría, la aritmética y la música se armonizan entre sí para quedar plasmada en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, el abril de Moreno. No dejan de asombrar la unidad, la coherencia, la belleza del mensaje, que por medio de esta imagen maravillosa se lanza la mente y el corazón de los hombres y que el Dr. Ojeda con sus estudios descubrió. Les invito al Dr. Ojeda a pasar acá adelante. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gawai, center de mama. ieu volatile до x Ende... que la Santísima Virgen de Guadalupe se le aparece en seis ocasiones a Juan Diego. ¿Saben que son seis? La primera... saliendo de Tulpa, Tlac, lugar donde vivía con su tío Barnardito, un saludo muy grave pero no en esa ocasión, más adelante. camina hacia AntepeYas y de repente... Escucha una voz que le dice, hijito, hijito vivo, se sorprende y tome nota de esto, ¿dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso? Y escuchaba como canto de pájaros, el cocoyoto y el sinicán, y como que el monte le respondía, ¿qué significa eso? Que no escuchó cantos, ni tampoco que el monte le hablaba, que estaba escuchando música. El coyotón, de un tono, un tono diferente al sinicán, agudos, y el monte, tono grande. La primera paddición, segunda paddición, tercera paddición, hasta que en la tercera paddición, cuando el obispo Sumárraga no lo cree, en la segunda, no lo cree, y le dice, manda a otra persona, pues de mayor categoría que yo, yo soy un pobre más igual, indígena. Y ¿sabe qué le dice el obispo Sumárraga? Le dice, no, precisamente eres tú el que tiene que llevar el mensaje. Y desde ese momento, te nombra a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los dibujos sacerdotes, laicos, automáticamente, el primer mensaje es para los laicos. Bueno, Juan Diego regresa a su casa, y le dice, cuando vea la tercera ocasión, el obispo le dice que le tiene que traer una señal para que lo pueda creer. Resulta, que al día siguiente, que tenía que ir al pepeyac de nuevo por la señal, su tío Bernardino se enferma de gravedad, y no va, sino que hasta el mar. Pero resulta, que se pone tan grave el tío Bernardino, que le dice, ve por un sacerdote, para que venga a confesarme, y no muera bien. Y aquí hay otro detalle importante, sale deprisa, el 12 de diciembre y el martes, muy de madrugada, otra clave del significado poco. Llega con la virgen, le dice, la señal la vas a encontrar en el monte del pepeyac, sube, encontrarás unas flores, las cortas, y las traes. Otra atención, no le dijo, corta las flores, y llévalas al obispo, sino cortalas y me las traes. Llega Juan Diego, por segunda vez al paraíso, la primera la aparición, y la segunda, porque en el pepeyac en diciembre es puro lleno. Hay androjos, todo está seco, no hay flores, sin embargo, la fe de Juan Diego, que él y había identificado, que se trataba de la madre de Dios, sube, sube, ve las flores, corta, las pone en su tilba, baja, escuchen, la Santísima Virgen, toma las flores con sus sagradas manos, y las acomoda en su tilba, y le dice, esta es la señal, lleva a hacerla al obispo, pero a nadie más, y le dice, esto ahora sí, me haga mi casita sagrada. Aquí viene lo punto importante, ya la amiga laico-sacerdote, y le dice que tiene que ser a fray su madre, porque es el representante de la iglesia, el único que puede ordenar que se haga una iglesia. Muy bien, entonces cuando llega a su madre, extiende la capa, y se impregna la Santísima Virgen de Guadalupe, que es esta exactamente, y que es la misma que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Estos son los antecedentes. Ahora, ¿por qué nos quiso dejar su imagen? ¿Por qué no apareció como en Durdes, o en Vicente, y que oralmente transmitieron para que se hagan imágenes? O a Fátima, o a Fátima, para que oralmente se transmitieron, y se hagan pinturas, imágenes, y de cuernos también. La única fotografía, verdadera y real, de la Santísima Virgen de Guadalupe, es la Virgen María. Entonces, ya estamos entre dos imágenes, no hechas por manos, la Virgen de Guadalupe, y la Sábana Santa de Tudor. De la cual, en la próxima convención de Tudor. Porque hay coincidencia, hay analogía. Me pidieron que investigue sobre eso, y eso va a ser mi próximo día. ¿Bien? La imagen, entonces, ¿saben? Desde que la vía, los indígenas, al ver el manto, que solo lo usaban los reyes, a lo que se suma. Al ver los rayos del sol, cuando se presenta, de espaldas al oriente. Al ver las nubes, que significaban que eran dioses. Se da cuenta que era madre de Dios. Pero, la Virgen de Guadalupe se aparece, no solo para decir, yo soy la madre de ustedes, que bonita soy. Se presenta, porque dice, quiero una casita, para presentar, todo mi amor, Cristo. Ese es el motivo de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Cristo céntrica. Y ¿saben cómo se dieron cuenta los indígenas que traía Cristo? Porque la única flor de cuatro pétalos que tiene la Virgen de todo su pieza. Inmaculada concesión. Con Cristo de su pieza. De quince años después de la anunciación. Y los indígenas, la flor de cuatro pétalos, significa, Nahu y Loli, Dios, los cuatro puntos cardinales, el viento. Por lo tanto, ellos sabían que ya traían a Dios. Mensaje inmediato, a partir de esa aparición, más de siete millones de indígenas fueron bautizados. Años posteriores, continúan las investigaciones. Y en 2013, acabo de sacar mi quinto libro. Y conforme hablamos de la ciencia, no sabemos qué más mensajes hay. Voy a hablar entonces de buenos antecedentes. De mis investigaciones. Este es el Nicamo Poba. Él dice, bueno, ¿y ese Nicamo Poba dónde está? El Nicamo Poba lo escribió a un hermano merediano, uno de los primeros indígenas bautizados, en el año mil, mil quinientos cuarenta y dos. Tomado, oralmente, de las palabras de Juan Diego. Está en Nahuay, y esta es copia del original que se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Esta relata todo lo que se ha practicado. Pero lo más importante para nosotros, los científicos, es la sexta marición. Por eso hay sexta, que es la impresión del mar. No hay otra, la misma que está en la Basílica. Miren, en 23 años de estudio. Yo no digo no probar esto. Aquí, un poblano, descubro unos estudios hechos por un inglés, maenzano, de John. William Henry Black, reino noven de física, en 1931, donde él estudia la imagen y se da cuenta que los colores tienen antiosertina, carbono, hidrógeno, anillos, densénicos, hexágono. Por lo tanto, la pinta que sirvió de impresión fue el jugo exprimido de las flores. Doctor Francisco de Sillas, 16 peritos, estudio físico, jugo exprimido de las flores, estudiaba en reveloso, fotógrafos, Cataño, Miguel Sánchez, Lázaro la Vega, Florencia, concluyen que no es pintura humana. Los doctores Cala Gale Smith, fotografía en la roja, color inexplicable, todos estos, Richard Pum, Pintores, Cabrera, Mariscalco, Alcolache, Elena Mertz, Camp Rivera, no es pintura humana. Documentos históricos, científicos, en mis manos, en mis archivos, que comprueban que no es humano. Es sobre la naturaleza. Eso dio lugar a mi primer libro, La Tilma Guadalupana, Rebela, Cucete. Vean, por si alguien tiene duda, porque se dice mucho, dice, es que las estrellas se las agregaron, es que la luna se las agregaron, es que el ángel se las agregaron, esta es una fotografía de la parte de atrás, del reverso, y tiene el ángel, y tiene la luna, y tiene las estrellas, y tiene el sol, y tiene las nubes, nadie agregó nada, es tal como es. Y los deditos, decían, no solo en la parte delantera, sino también en la parte del reverso, se observa como el rumbo exprimido de las flores, traspasó por los agujeros de la fibra de la llave, y plasmó con toda claridad su imagen como un sello. Vean ustedes ese material, este es el material, agave, nadie puede pintar, sobre ello, tendría que ponerle una base y pintar, la imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene base, está impresa como un sello. la dicha más grande del mundo, después de tantos años de estudio, es haber estado en el camerino de la Virgen de Guadalupe, poderla pensar y poder estar con ella, y poder investigar durante horas enteras cada uno de los juntos, y les puedo decir tres cosas importantes, esta es una propia fiel, hecha por fotógrafos profesionales, digitalizadas, han ido los mejores fotógrafos del mundo, las mejores películas, pero jamás, jamás, de los jamáses, pueden imitar la lindura y la belleza de ver a la Santísima Virgen a mí, porque no es lo mismo, nadie puede representarla, ¿saben de qué color es el mar? Es azul cielo, ¿saben de qué color son las alas delante? No son los colores de la bandera eléctrica, es azul cielo, es verdusco y amarillo, ¿saben el secreto de sus ojos? Cuando yo me acerqué y vi esto, no pueden ustedes creer que el secreto de sus ojos son los ojos de mi madre biológica. Yo estoy seguro de que cuando tengan la bendición de acercarse y ver, sabrán que verán a los ojos de su verdadera madre. Vean esta belleza, nariz perfecta, ojos lindísimos, boca preciosa. Y desafortunadamente en estas fotografías no podemos investigar mucho, tiene que ser de lo original. hablamos. Hablemos entonces ya de cómo apliqué la matemática. Me dicen, oye, la música pues habrás hecho dos o tres años, 23 años desde de 1990. Hubo que llegar a todo esto para que puedan ser la conclusión y todavía hay más. Aplicación de la astronomía al manto de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vean esto. este es el último libro que está calentito, que va a salir. Traje algunos y el que los desee o no hay pues son ciertas que se registran y se los envío directamente a su domicilio. Miren, es una premisa. Todas las imágenes que no son pintura no tienen las estrellas en la misma posición que la imagen original porque los artistas pensaron que eran adornos. Un ejemplo. Esta. Vean las estrellas. Tres, 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 tres. Es cabrera. Vean una segunda y cabrera. Tres y más amontonadas. Vean esta tercera y cabrera ampliada con tres, 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 tres. Vean esta de Manuel Osorio. Una por acá, tres aquí, tres, 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 tres. Vean esta de Patricio Morlete. Un relato de estrellas. De todos los países y lugares que he visitado, he contado 147, pinturas, no fotografías, no pinturas, fotografías. Ni una sola igual a la posición de las estrellas de Manco original. ¿Por qué? Ah, porque jamás se pudieron imaginar que eran las constelaciones del cielo del 12 de diciembre de 1531 a las 6.45 de la mañana en la primera imagen en la pilva de Juan Diego. Vean, aquí ven la cruz del sur, aquí ven la obviquus, aquí ven la maravosa mayor. Entonces, ya sí, la astronomía actual, fíjense cómo ya, siglo XXI, en 1980, el doctor Hernández y el doctor Mario Rojas se dieron cuenta de que no eran adornos, iniciaron el estudio de constelación, pero no habían avances como hay ahora. entonces, el doctor Chávez me dice, aplica la astronomía moderna en las estrellas. Traje de Alemania los programas hotlines, traje, me asesoré de los mejores astrónomos de México, el doctor Daniel Flores Lutiel, el doctor Edi Salazar Gamboa, astrónomos, y lo primero que se hizo fue determinar la hora de la impregnación, científicamente, porque el doctor Roberto Hernández y Estas se basó en la hora del solsticio de invierno, 10.40 de la mañana, caray, no había nada que ver con las apariciones, no había nada que ver con la impregnación, el solsticio de invierno, no hay ningún fundamento, habría que ver los fundamentos históricos y la propia astronomía, ¿y saben quién da el fundamento? El Mikamoto y los programas de astronomía, Juan Diego sale de Tulpetaca a las 2 de la mañana, lo dice en el Kapozova, muy de madrugada, mi investigación fue interrogada a cantidad de campesinos de Tulpetaca, para que me digan qué significa para ustedes madrugada o muy de madrugada, muy de madrugada, a las 2. Llega a Tepeñac, conversa con la Virgen, tuve que medir cuántos kilómetros, hay de Tulpetaca a Tepeñac, hay 13, tuve que medir cuánto tarda una persona de 57 años en recorrer 13 kilómetros, y redar el mandiego, llegó a las 3.40 de la mañana. Pondamos flores, la Virgen recibe las flores a las 4.10 de la mañana. El recorrido del Tepeñac a la Ciudad de México son 7 kilómetros, llegó a las 5.00 y 5.00 de la mañana. Y un documento importante que se llama Las Investigaciones Jurídicas de 1666, donde interrogan y entrevistan a personas de mucha edad, de una segunda generación de San Juan Diego que conocieron, que sus papás conocieron a San Diego, dicen que lo hicieron a esperar una hora 40 minutos antes que lo reciban su madre. La firma se imprimió a las 6.45 de la mañana. Todos ustedes si se consiguen un planiferio actual de computador, le ponen la latitud y longitud en México, lo ponen 12 de diciembre de 1931, 6.45 de la mañana y les van a aparecer las constelaciones que estaban en el cielo que son las mismas de la imagen. Son las que están en negro y vean la formación del muento. Este es un planiferio. Pero, aquí empieza lo sobrenatural. ¿Qué sobra de Dios? ¿De nadie más? Ninguna constelación se intercala en el cielo. Todas son correlativas. Ahora veamos cómo se llaman desde Putas, desde Canes, el Palozo Mayor, aquí tienen Draco, Lince, Auriga, que son las del Nago Norte, Nago Sur, Opicus, Libra, Júpiter, Escorpión, Centauro, Cruz del Sur y la estrella más miligrante de la constelación de Carina. Doce constelaciones y un planeta. Ahora veámoslas cómo están posicionadas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí tienen las estrellas. Y vean la primera, esta es, Putas. Vean la segunda, esta es Camel. Vean la tercera, este rosa mayor. Estas son las estrellas de Draco. Aquí tienen ustedes las estrellas de Lince. Aquí tienen las estrellas de Auriga. Estas son brazos de derecho, las del norte de la Virgen. De izquierdas aquí tienen a Ópticos. Aquí tienen a La Libra. Aquí tienen a Júpiter. Aquí tienen a Escorpión. Aquí tienen a Centauros. Aquí tienen a la Cruz del Sur y aquí tienen a Carina. Ah, pero todavía no termina. Estas son cuarentena. cuarenta y seis estrellas y saben cuántos tromosomas humanos tenemos y lo saben. Cuarenta y seis. Pero todavía sí las condenaciones continúan. Pero están limitadas por el manto aquí. Están limitadas por el manto por los grados de longitud y latitud porque aquí aparecen las demás malos pero completamente fuera. De tal manera que las constelaciones son tal y como están en el cielo pero limitan las demás el manto. pero ahora se van a ir despaldas como me fui yo cuando lo vi porque no encontraba las constelaciones en el planosferios. ¿Cómo? Estos me engañaron. Y cuando le muestro esto a los astrónomos señores dijeron verdaderamente la virgen de Guadalupe esta imagen es pintada por Dios. Porque vamos a ver que sea un gran pintor que haya pintado la imagen. Hubo que haber conocido la astronomía en primer lugar. Además hubo que haber visto las constelaciones. Si la pintó dos o tres años atrás José hubo que haber agarrado máquinas de tiempo para irse el 12 de diciembre a 6.45 de la mañana para ver las constelaciones pintadas en un papelito y luego irlas a pintar a la virgen. ¿Verdad? Y observarlas porque las constelaciones de la virgen de Guadalupe tienen magnitud de 1 a 5. La magnitud de 1 a 5 son las que se tienen a 5 de vista de 6 para adelante. No. Pero vean esto. Las constelaciones que tienen la virgen de Guadalupe están al intenso. Aquí están las pruebas científicas. ahí cierran así está en el cielo y así se la pide. Aquí tienen la góveda celeste y cómo se se proyecta un planificio exactamente igual. ¿Verdad? Aquí tienen las diferencias. pero vean esto en el cielo de México el 12 de diciembre de 1531 a las 6.45 de la mañana. y vean cómo dan las observaciones a la tisma de Juan Diego en el momento en que se imprima en la imagen de la partida. Ahora todavía hay más. ¿Qué me manejamos hasta aquí? Dice Juan Pablo II miles de indicios empujan al hombre que se esfuerza por comprender el universo en que vive a orientar la propia mirada hacia el Creador. Las pruebas de la existencia de Dios son múltiples y convergentes. Ellas atribuyen a demostrar que la fe no mortifica la insinigencia humana sino que la estimula reflexionar y le permite entender mejor los porqués puestos ante la observación de la realidad. Aplicación de la geografía a la imagen. Se han preguntado ustedes por qué la mayoría de las imágenes inmaculadas de Concepción Fátima, Lourdes, la Virgen María tienen la cabeza del tren y por qué la Virgen María y la Virgen María. La Virgen María tiene la primera es una señal astronómica. El viaje terrestre tiene una inclinación de 23 grados y medio en relación a la eclíptica del Sol y la Virgen de Guadalupe tiene 23 y medio grados que no crea te lo mido. 23 grados y medio de inclinación. ¿Quiere más? Ya es de los niveles. Su manto lleno de estrellas. Su cabeza la tierra. Ahora veamos más de la tierra este es mi segundo libro de modificarlo en el primer este es el Anáhuac de México en la zona de los principales volcanes. Esta es una amplificación aquí tienen un volcán bellísimo un poco para que el pico lo habitaba aquí tienen el la mariche aquí tienen el Istasíhuas una fotografía bella del poco de Istasíhuas y aquí tienen tres volcanes el papayo del poco de Istasíhuas y el poco de Teper. Bueno la imagen de la Santísima de Guadalupe tiene ocho flores de este tipo se llaman Teper Teper significa cerro ciudad es náhuatl tampoco están simétricamente no son adornos son los principales volcanes de México aquí le quitan colón caro vean la prueba matemática ahí está ponemos la vida de Guadalupe hacia el este y me preguntan por qué el este y al norte y no al norte ah porque los indígenas no usaban el norte como punto de orientación usaban el norte entonces si nosotros ya identificando los volcanes aquí tenemos en el cerro del Nahuiloy el cerro de la estrella que ahorita les platico cerro del Pecayán volcán de Jocotitlán volcán del Valle de Bravo volcán del Nevado de Corrutan volcán Cincináusis Pocatépetl La Maritza Tico Loizaba y tiene El Papay Ahora avance tecnológico con aviones y con Google Earth medir la distancia en el plano de México de los kilómetros que hay en cada uno de estos volcanes y su mapa en kilómetros El que sea matemático va a entender no bien sino que estudia un poquito matemático Hay una fórmula de correlación en donde se compara kilómetros con milímetros para ver proporcionalmente las distancias y si la correlación le da arriba de 60% hay proporción directa La correlación matemática que yo hice aquí está la fórmula que la requiera con mucho gusto 92% ¿Qué significa? Los volcanes principales de México están proporcionalmente representados en las flores que es el vestido de la Santísima Virgen de Guadalajara Yo no podía dejar hablar de esto antes porque la música no salió nada más así había que haber todavía interesado Bien Ahora me dicen ¿Cómo es la música? ¿Cómo es la música? Porque nadie puede decir que descubrió música si no estudió 23 años Me dice el padre Chávez Escribe un libro sobre la música pero por una condición de matemáticas que se puedan entender Aquí está El que lo lea lo va a entender fácil Bueno para poder describir fui a Pitágoras de nuevo y Pitágoras dice el cuatridium que es la base fundamental de la educación de la parte materialista son cuatro cosas o sea las matemáticas son cuatro cosas aritmética geometría astronomía y música Compañeros ya apliqué anemétricas ya apliqué astronomía me faltaba geometría ¿Ah? para geometría el rectángulo ahora muchos de los desacentos pero ustedes saben que yo puedo hablar de un cuadrado perfecto ¿Por qué? porque los cuatro lados son iguales pero un rectángulo perfecto fue tan verde el blanco carucho fue tan chato entonces Euclides fue el padre de las geometrías él descubrió el rectángulo perfecto pero él era un gran matemático pero solo usaba la matemática para comprobar sus figuras crométricas ¿Qué hizo esto? un cuadrado perfecto tomó el centro puso el compás allá trazó un círculo tiró la raya y formó un rectángulo perfecto y va Luca Paglioli descubre el número audio pero este rectángulo perfecto se encuentra en todos lados el parte no es un rectángulo audio cada rectángulo audio aquí está el rectángulo audio aquí está la moraliza tiene el rectángulo audio las naciones son vivas tienen el rectángulo audio lo tiene aquí el cuerpo humano y ustedes vienen su ombligo en Yucatán les decimos puche vienen de su ombligo a sus pies y lo multiplican por el número de oro de Luca Paglioli que es 1.618 y les da la altura de su cuerpo Luca Paglioli con sus fórmulas matemáticas que si me pongo a explicarlas aquí nos llevamos otra convención pero en el libro explicado descubre que el número divino 1.618 puede servir para el rectángulo audio ¿cómo? si ustedes trazan una línea de 30 centímetros por ejemplo y lo multipliquen por 1.618 les va a dar 16.80 que va a ser la altura forman el rectángulo y el perfecto entonces cualquier base o los centímetros que sean multiplicado por 1.618 les da ah pero hay más la Santísima Virgen de Guadalupe la original de la Basílica o cualquiera mide 1.05 multiplicado por 1.618 1.70 por lo tanto rectángulo audio perfecto perfecto pero no solo eso quiere que siga si ponemos la imagen en el centro y trazamos y trazamos rectángulos y cuadrados perfectos son perfectos distorsión por la computadora esto es perfecto esto es perfecto esto es perfecto perfecto vean como es una obra de arte pero no es de los humanos el angelito aquí vean esta cosa vean las compensaciones vean la cara vean todo es una obra de arte interiormente los rectángulos audio resaltan la belleza de la Santísima Virgen de Guadalupe pero hay más entonces mi teoría para encontrar música fue la siguiente dice Pitágoras donde hay simetría perfecta hay música entonces las estrellas del cielo el universo la simetría perfecta el cielo la orografía de México o sea simetría perfecta la inclinación la cabeza simetría perfecta el rectángulo por lo tanto hay música atención y por favor oye Fernando tú agarraste la imagen la pusiste como un disque la giraste y pulsa con la música el que le diga eso es mentira el que le diga que agarró la imagen la forma computadora y sacó música es más mentira no hubo que diseñar un modelo matemático yo sabía entendía la fe de que había música ¿cómo sabió? el pangulo abre en el centro del maestro lo hablo cuarenta y seis estrellas una línea vertical en el centro cuarenta y seis veintitrés espacios del lado izquierdo y veintitrés espacios del lado derecho sin ninguna diferencia milimétrica por computadora ahora ustedes observan cada espacio tiene una posición diferente de las estrellas y los centros de las flores también hay buenos los musicales solo había que hacer la pauta entonces ¿qué? yo no soy músico pero ya tenía el modelo matemático Pitágoras dice donde hay de las matemáticas no hay más la música y él prácticamente descubrió la escala musical recuerden que cuando pasaban por una herrería y oyó el ruido de los martillos y luego agarró un hilo ¿verdad? y luego tesó y vio la cuarta parte la media cuarta las tres cuartas partes y cada sonido era diferente y sacó su licorio bueno pues ¿cuál es el instrumento musical por excelencia? llamé a un músico amigo mío que se llama Alberto Aguilar Cortillo mexicano y de aquí me dice pues es el piano proporcionalmente ponemos el piano pero ponemos el todo central aquí y si habemos una amplificación aquí lo tiene esta estrella está tocando mi esta estrella está tocando un la esta estrella está tocando un do esta flor del centro está tocando un sol y las distancias del rectángulo audio a cada estrella que trata de posición diferente es el tiempo de la música ahora si convertimos el piano o el una un ejercicio musical y lo subimos está tocando la estrella y si lo bajamos va a tocar ya termina ahora cuando después de este modelo matemático viene a ser coaguinada y me trae el sonido que salió me lo trae en el guitarro en el piano en la arpa y me lo trae lo que he estado no les digo cuando lloré porque ustedes con la música han hecho llorar más de millones de veces pero esta es la original no tiene nada de ritmos nada de acompañamientos es tal y como salió de la imagen más volumen más volumen la imagen no le trae la imagen la imagen y la imagen de la imagen ¡Gracias! 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 Ahora les pregunto, ¿quién es el autor? La Santísima Virgen, Señor, nuestro Señor, que nos trajo a la Virgen, porque trajo sus estrellas, trajo sus flores, he hecho las pruebas en otras imágenes y sale chupi, solo en la original sale la música de Dios. Entonces, cualquier músico que tome las fotos musicales y que tome las estrellas, saca la misma melodía, eso es lo científico. Entonces, terminemos, es nada lo que nos aflige, lo que nos expande, que nuestro corazón no tiene por qué tener enfermedades ni cosas pulsantes, objetivas, si pudieran conocer el Dios de Dios. Dios, escuchen, esta es la traducción correcta del náhuatl. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tomado. No estás bajo mi sobra del mar, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi mano, en el cruce de mi brazo. ¿Qué más podremos creer? ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!